¡Suscríbete al canal! ¿Me tenés listo el informe? No me lo vas a creer jefe ¿Qué? ¿No estás listo? No pues... listo ya está ¡Dámelo! Es que lo tengo aquí en la computadora Imprimilo pues, me lo mandas ¿Qué pasa es que se me jodió la computadora jefe? Te equivocaste, la computadora no se jodió Vos te jodiste, ¿sabes qué hermanito? Ya me tenés harto, estás despedido ¿Ves que tú han visto más? Los agarran a uno de quemar ropa y quieren que uno le entre el trabajo de un día para otro Pero no... Necesito el reporte de los últimos dos años de 20 Porque voy a reunión el fin de semana hoy Miren jefe, ahorita mismo se lo voy a empezar a hacer, ¿oyó? Bueno... A trabajar se ha dicho, bro Pero antes un cafecito rico para levantar el lápiz ¿Y viste que el Mourinho se va porque se fueron en blanco los del Madrid? Ahí está pues, yo te dije No ganaron nada, por favor No frey, el otro día que me fui a la casa y dejé la computadora encendida y el aire encendido ¿Y no tenías que entregar un reporte? Sí, pero ya en eso estoy hombre ¿Cómo estás? ¿Cómo te corres? Más malo, a quien me necesitan en esta empresa ¿Vos sabés que esta empresa no hace nada si no soy yo? Sí Está correcto ¿Y cuándo irán a cambiar a Messi del marzo? Un día de esto, el chaparrito de hoy ya no va a resolver Un mes de semana le doy Así le doy yo también en la madre aquella que te conté Dos semanitas le doy yo ahí Ahí te cuento, ahí te paso la foto acá Ahora sí a trabajar A revisar mi Facebook Chiste, 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 chiste Preinfarto ¿Qué es? Buscarte tu celular y no encontrártelo en la bolsa Infarto Date cuenta que tu mujer es la que tiene el celular No, 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 no No, 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 no Debe ser horrible que tu mujer te haré celular sin clave, ¿no? Eh, mira aquí huele a cien Madre, el Roberto Se fue a Italia Haber fundido la tarjeta Ahí lo vas a ver al mage cabismado Buscando reales, va a ver que le roba la empresa El mage Y este mage donde consiguió esa foto Loco, que flaco que estaba ahí O no Esas son como 200 libras atrás, loco Qué bárbaro este mage Le voy a dar mi like Me like La foto playboy del mes Qué bueno que me suscribí a esa página, loco Solo buena foto te mando, ¿verdad? No, no, ya ahora sí plan serio a trabajar, loco Tengo hambre Lo que quiera de Ihhhh Hermanito, como se va volando el tiempo cuando uno está trabajando, loco No, me voy a comer algo yo, loco Ahora sí, brother a trabajar, pero antes un tanic con los brothers, los cocíome para hacer la digestión, que bárbaro, dale Prick, sáquese los tanics, que es eso, el tanic, ay que vos sos chaval, hombre, que antes en la tabacalera se llamaba la tanic, lo que hacían los cigarros, tanic, entonces si querías un cigarro, querías un tanic, sácate pues los cigarritos, correcto ahora si a trabajar, vamos a ver que han puesto en Facebook de nuevo, deportes, vamos a ver a donde va Mauriño, mire esta madre, la voy a bloquear, si esta madre fue la que me hizo el encabez el otro día, esto es más de la parte en que uno no tiene nada que hacerlo, garototo, os va a ser corto Charler, esto sale duro al reporte brother, hay que entregarselo al jefe, las cuatro de la tarde. ¿Cómo se ve el tiempo volando cuando uno está concentrado en el trabajo? Qué bárbaro. Bueno, mañana sigo con ese reporte porque tampoco es que voy a dejar el pellejo aquí. Miremonos el viernes en El Salvador. ¿Cómo está ese reporte? Pijudito F, mire, lo estoy haciendo con gráficos, fotos, imágenes, colores. ¿Cuánto lo tenés? Ya casi, ya casi, mire, ya poco me falta. ¿Cuándo te estás pagando ahí? No sé, güey, hombre, jefe, ¿cuándo le he fallado yo? Me merecen, uno se parte el lomo trabajando, se fuerza al máximo para dar lo mejor de uno. Ah, y solo porque se odió la computadora me corren así por sí. No, brother, no, loco, no, no, no. Esta que les voy a dejar mi televisor. Son unos malagradecidos, loco, así son, así son. Te sacan el jugo, te explotan, te explotan y después te mandan a la verga. No, y que se olvide que les voy a hacer los 15 días, que me den liquidación y ya está muerto. ¿Te corrieron? No, hombre, loco, renuncié, madre, porque demasiada estrés en ese pelle, loco, y no valoran el trabajo de uno, madre, no renuncié. Dale, madre. ¿Qué hice, loco? Solo tengo un pequeño problema. ¿Y ahora dónde voy a revisar mi Facebook si en mi casa no tengo internet, loco? Necesito un trabajo balazo, madre, necesito un trabajo balazo. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.